¿Estoy maldito? No. ¿Qué es lo que soy? Eres mi hijo. ¿Algo más que eso? El cofre no fue lo único que tomaste de Jotunheim ese día, ¿verdad? No. Tiempo después de la batalla fui al templo. Y encontré un bebé. Pequeño, parecido de los gigantes. Abandonado, sufriendo, dejado para morir. El hijo de Muffy. El hijo de Tuffy. Sí. Estabas cubierto de San Pryotun. ¿Por qué me llevarías contigo? Eras un niño inocente. No. Todo fue con un propósito. De miedo. ¡Dime! ¿Creen que podríamos unir nuestros reinos algún día? Lograr una alianza. Lograr la paz permanente. A través de ti. Pero esos planes ya no importan. Así que no soy más que otra de tus reliquias robadas, confinada aquí hasta que pudieras necesitarme. ¿Por qué cambias mis palabras? Tú diste decirme lo que era desde el principio. ¿Por qué no hiciste eso? Eres mi hijo. Yo solo quería protegerte de la verdad. ¿Y por qué? ¿Porque soy el monstruo, la pesadilla con la que asustan los padres a sus hijos? No. Ahora todo tiene sentido. ¿Por qué preferiste a Thor todos esos años? Porque sin importar cuánto digas que me amas, no podrías tener a un gigante de hielo en el trono de Asgard. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.